Estás acercada En el paso de mi vida Tu rostro a cada instante puedo ver Es como un sueño, sí, pero te siento mía Siempre a mi alrededor Me acompañas pero atraparte no puedo No, no es fantasía Eres tú Que me olvidas No, no es fantasía Eres tú Aumentas mis energías Algo más fuerte que yo Que no puedo decirte no Me traes fuera de control ¡Vamos! 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 No, no es fantasía Eres tú Eres tú Que me dominas No, no es fantasía Eres tú Eres tú